Yo era tan negativa que llevar a los niños al colegio era la peor de las pesadillas. Hasta que conocí al maestro del vaso medio lleno. Él me enseñó a estar siempre positiva y a tomar más leche. Además, aprendí que la leche ayuda a dormir mejor. Ahora disfruto llevar a mis niños al colegio. Ten una vida más positiva y toma más leche. ¡Gracias!